Así déjeme platicarle justamente cuál es el saldo en materia de seguridad en este buen fin de este 2024. Y es que el secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, señala que el operativo de vigilancia que se llevó a cabo en las plazas y los corredores comerciales sí terminó con saldo blanco, salvo algunos pequeños incidentes viales menores en los alrededores de centros comerciales no registraron robos a clientes o algún otro hecho de mayor relevancia. Los operativos que nos están reportando todos los días y casi cada cuatro horas de lo que está sucediendo en los diferentes corredores comerciales y las principales plazas es saldo blanco ahorita, más allá de incidentes que de pronto suceden como de tráfico, pero no tenemos ninguna información de algo destacado. Nada tenemos todavía. Afortunadamente el operativo ha funcionado correctamente. La coordinación es muy buena con el Estado y todas las corporaciones policíacas de la zona metropolitana.